Tú eres la muerte que yo me busco Solo me sabes si me la fumo Mira que ensulo aquí, dale tú todo Visto compadre, escucho a Junco Tengo lo mío para el consumo Si me paro me hundo En el flote como le gusto Vengo de party pero estoy sin rumbo Robo tu noche, te doy discurso Cenifo en tu coche, me salto el muro Prometo que paro pero no cumplo No lo cumplo No me quitas el modo Por más que lo intento no tengo punto Pensamos en la mirada pero no en mi mundo Con los ojos pintados de luto Y él y él, piña y coco Estando solo cuando mames solo Por la mato sudando el mojo Pierdo la vida, me siento otro Se me come el monstruo Ah, porque no me porto Hoy es el tiempo lo que te robo Vivo a lo inverso pero la floto Ah, no me quitas el mundo Por más que lo intento no tengo punto Pensamos en la mirada pero no en mi mundo Con los ojos pintados de luto Estando solo cuando mames solo Por la mato sudando el mojo Por la mato sudando el mojo Pierdo la vida, me siento otro Ah, se me come el monstruo Ah, porque no me porto Porque no me porto Ah, porque no me porto